Un mundo globalizado, un mundo de empresas y capitales que se mueven superando las fronteras, por encima de los gobiernos nacionales y las leyes laborales. En este contexto surgió UNI, el sindicato mundial con capacidad de afrontar los desafíos que la globalización implica para los trabajadores. Quebeco World es la segunda empresa gráfica más grande del mundo, con alrededor de 43.000 trabajadores en 160 plantas en 17 países. Continuando con su política de desplazamiento de los países centrales, hacia aquellos donde la mano de obra resulta más barata y los índices de sindicalización son más bajos, en el último tiempo, la compañía reestructuró sus operaciones en Norteamérica y Europa, mientras que su producción aumentó en un 70% en Latinoamérica. La condición de trabajo es una de las peores posibles, porque pensábamos que una empresa como la Quebeco World, una empresa que se dice una empresa de primer mundo, y tiene un tratamiento peor que muchos patrones de aquí del estado de Pernambuco. Domingo, feria, todo el día, todo el día fácil. No tenemos un día de descanso. No tenemos un día de descanso. Y salir real es una miseria. No pasa por una canaza familiar. Cuando ocurren accidentes, la empresa lo toma como negligencia, lo cual no es cierto. Solamente ellos se ocupan en su producción. Poco o nada les interesa el factor humano. Haciéndole frente a estos atropellos que enfrentan los trabajadores, Unigráficos comenzó a desarrollar una campaña internacional en el año 2002, con el objetivo de lograr la firma de un acuerdo global con Quebeco World, para que los derechos fundamentales de los trabajadores sean respetados en todo el mundo. Esta campaña permitió fortalecer una red solidaria entre los sindicatos. En enero de 2005, en el Día de Acción Mundial en Quebeco World, trabajadores de plantas en todo el mundo demostraron su apoyo a la campaña. En Recife, Brasil, los trabajadores paralizaron la planta con el apoyo de una delegación internacional de representantes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y Canadá. Tras una tensa espera, la delegación se entrevistó con el gerente de la planta y luego de varias horas de negociación, llegó a un acuerdo con respecto al reconocimiento del sindicato. Estamos traziendo una gran noticia para ustedes. A Quebeco World reconhece el sindicato de los gráficos de Pernambuco con el representante de ustedes. Estoy con 47 años, ya escuché muchos movimientos, pero un movimiento igual a este, nunca he escuchado. Y para mí fue la cosa más importante que ha sucedido en mi vida últimamente. Mas queremos el derecho igual para todos los trabajadores de todo el mundo, no solo a Quebeco y a Recife. Todo trabajador merece respeto. Continuará a apoyar a nuestros hermanos y hermanas aquí en Recife, o Sao Paulo, Chile, donde sea necesidad. Somos una unión. Esta red solidaria también dio un impulso decisivo al nacimiento del sindicato de Quebeco World Perú. La Constitución Peruana del Perú nos ampara. Y la ley dice claramente, todo trabajador tiene derecho a crear sindicato y a sindicalizarse. Les digo, compañeros, hoy día este va a ser un día trascendental, un día histórico para nosotros. Y a todos los considero líderes, porque vamos a dar inicio a una causa justa por el bien de todos nosotros. Nosotros habíamos calculado, considerábamos unos 25, unos 30, el día de hoy, de una asistencia, porque la ley dice que para yo formar un sindicato necesito 20. Y ahorita me acaban de alcanzar un documento y estamos llegando a los 64. Entonces debemos felicitarnos cada uno de nosotros de que tenemos un número de 64 el día de hoy. En los primeros días, el nuevo sindicato triplicó el número original de miembros. De 60, pasaron a ser 180. En Chile, el sindicato viene generando importantes avances en la campaña, al sumar trabajadores y trabajadoras de las empresas tercerizadas. Y en Estados Unidos, los Teamsters han fortalecido en los últimos meses varias plantas del sur del país, sumando más de 300 trabajadores al sindicato. La campaña en Quebecor es una clara respuesta a las prácticas abusivas de las empresas multinacionales. Los sindicatos, organizados a nivel internacional, actuando unidos para que todos los trabajadores en el mundo tengan una voz para luchar por sus derechos.